La media Lo que pedimos como Universidad de Magallanes y Universidad Regional es que efectivamente la Intendencia Regional, el Seremio Educación sean portavoces en las demandas regionales. Estamos claros que la Universidad de Magallanes tiene uno de los aranceles más altos de Chile y como una universidad extrema y que atendemos a Tintines Bajos, eso no puede estar pasando. Hacemos un llamado también a los parlamentarios de la región a manejar leyes de excepción. Efectivamente es insostenible el endeudamiento que hoy día tienen las familias magallánicas. Hay muchos estudiantes que estudian con crédito con aval del Estado y que por ese crédito perverso van a poder tener una casa recién a los 45 años. También hacemos un llamado al ministro Lavín para que su manera de financiar la educación superior sea clara, haga una distinción clara entre privados y estatales. Somos funcionarios públicos y necesitamos que el Estado financie nuestras planillas de sueldo. No es insostenible para nuestros alumnos que ellos sean los que año a año tengan las familias que sufrir el endeudamiento por el reajuste de sueldo de nuestras planillas. Yo siempre he abocado por la autonomía de las universidades en cuanto a materia de decisiones, pero cuando lo hacen mal también el gobierno tiene que tener su presencia de alguna manera para ayudar a fortalecer la solución del problema. Yo creo que si están acá todos los estudiantes, porque el problema es real, el problema viene arrastrándose más tiempo de la cuenta. Yo quiero negar algo, quiero... También yo decía, como representante de la asociación de académicos, efectivamente, de repente existe una cuota de responsabilidad de las autoridades universitarias, pero este no es un mal que presenta solamente la universidad, se presenta a todas las universidades. Y eso es consecuencia, posiblemente, yo no quisiera decirlo, de que sea una mala administración, pero también es consecuencia de la poco financiamiento que existe. Efectivamente, hay un compromiso al gobierno regional para con una de las instituciones más importantes de la historia de la región a que para el 2012 los aranceles en la Universidad de Magallanes van a estar congelados. Lo que pasa es que tenemos que aumentar aquello que estamos dando hoy, ya que es insuficiente. El problema es cuántos recursos nos quieran asignar para eso, y eso depende no solo de uno, depende de varios actores también, diputados, consejos regionales, es más amplio de lo que ustedes creen. ¿Cómo se apreta todo? No, aló, aló, no se apreta, no se apreta, no se apreta, no se apreta. ¿Qué cosa apreta? ¡Rato! No, weón, ya chao, chao, no funciona. Aló, aló, ahora sí. Así que chiquillo, continúa el paro nacional, continúan las marchas y a moverlo por el verdadero congelamiento aranceles. Es con ley seca, la hemos controlado muy, pero muy bien, entonces en ese sentido no hemos tenido ningún problema mayor. De hecho se cumplen turnos en esta puerta cada una hora, y la idea es que esté un hombre y una mujer, revisamos cada uno del mismo sexo, los bolsos y para verificar que no se traiga nada de alcohol. La idea es que esto sea una toma, no una tomatera. Somos una escuela pequeña y súper nueva, que hemos sufrido diferentes cambios, pero que problemas en la formación no tenemos, sino que el problema fundamental de hoy en día es la infraestructura. Tenemos cuatro salas para 136 alumnos, tenemos unos baños que son lamentables, que son dignos para un estudiante, hoy en día poseemos un déficit de metros cuadrados de alrededor de 450 y tenemos una institución externa, que es el Centro de Estudios Cuaternarios, que está ocupando gran parte de la infraestructura que la universidad posee en el campo, digamos, y que se adosa al edificio que ocupa arquitectura y el SECUA posee actualmente alrededor de 250 metros cuadrados, que lo ocupa el laboratorio. Esa infraestructura es de la universidad, por lo tanto se debe primar primero los derechos de los alumnos y la educación de los alumnos. Por eso es lo que estamos peleando es que esta institución externa salga de aquí y se reubique y esa infraestructura pase arquitectura. ¡Gracias! 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 ¿Pero además son mesas de escuela, no? Sí. ¿Por qué le tiran los alumnos? Sí, los... Nosotros estábamos aquí, ocupábamos las mesas. Doña Cecilia, nosotros dos fuimos centro alumnos, niños basados. Hola Javier. Hola Javier.